Música Jóvenes estudiantes del municipio Campo Elías se dieron cita en una caminata ecológica que recorrió las calles de la ciudad de Eje Bien, bien, me parece un proyecto muy chévere que nos saquen a caminar y recojamos la basura reciclar, tratar de mantener el ambiente lo más limpio posible que no haya tanta contaminación y hacemos las cosas para otra cosa que no sea contaminar Una caminata ecológica organizada por la ONA conjuntamente con los estudiantes del Liceo Bolivariano Ejido y el Liceo Bolivariano Enrique Arias El objetivo primordial es concientizar a cada uno de los estudiantes a la conservación del ambiente donde ellos están haciendo su actividad física que es la caminata y haciendo el segundo objetivo que es recolectar desechos sólidos Proteger la vida en el planeta y conservar los recursos naturales es una tarea que nos propone el comandante Chávez en el plan de la patria Tarea que obliga a un compromiso colectivo en donde la educación juega un papel fundamental Una caminata ecológica por la paz Una paz no solamente entre los seres humanos sino paz con la tierra paz con la Pachamama como dicen nuestros aborígenes, nuestros ancestros recordándole pues los valores de la conservación la solidaridad que deben tener todos los niños y jóvenes y adolescentes están participando en este momento aproximadamente unos 400 niños, niñas, jóvenes y adolescentes de los distintos planteles del municipio de Campoelía llámese el Liceo Ejido, el Liceo Enrique Arias, el San Francisco de Asís todos aquí aglomerados en esta bonita actividad acompañados por los distintos organismos de seguridad y prevención del Estado llámese policía del Estado Mérida, policía municipal de Campoelía los bomberos del Estado Mérida muchísimas gracias por la participación todo esto enmarcado en la gran misión a toda vida de Venezuela Gracias por ver el video